saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo más relacionado con transformers y ahora a continuación les quiero enseñar las primeras imágenes oficiales de transformers estudio series y thunder cracker en esta ocasión de la película de bumblebee y bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver el modo robot precisamente de este thunder cracker bueno y podemos ver que atrás tiene a ac storm ya y a star screen bueno y acá podemos verlo a estos dos otros dos personajes ya antes mencionados y también por supuesto a thunder cracker que como pueden ver son unos aviones son unos aviones de combates a y bertron ya nos de aspecto triangular como los que aparecen precisamente el tanto la película de bumblebee como también en la en el en el primer capítulo de la primera temporada g1 bueno ya capo mover en primer plano el modo robot de este thunder cracker bueno ya capo mover acá podemos verlo también en sus modos alternos vistos desde atrás bueno ya capo moverlo en modo robot haciendo una pose batalla teniendo atrás a ac storm ya ya starscream bueno ya capo moverlo junto a starscream y junto a ice storm también en su modo jet bueno ya capo moverlo junto a starscream y junto a ese storm en su modo jet precisamente bueno ya capo moverlo tanto a bueno este en realidad se llama sross no se llama ice storm perdón me equivoqué como velo aquí juntas ros y junto a starscream y acá podemos verlo en su modo robot en primer plano y acá podemos verlo en su modo robot sosteniendo en su mano derecha un cañón y acá podemos verlo bueno con él con su también sosteniendo su mano derecha este cañón precisamente apuntándolo hacia arriba y acá podemos verlo en modo robot en la misma pose visto en primer plano y bueno ya serán todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós que me fuera chao